Música 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 Es que esto es... Es lo curioso Ah, ya vas a empezar con tu doble A Música Sí, me daban ganas de ir por ti Dije, no, este güey se va a poner a llorar Ahí está Ven, para que veas 3, que es lo que lo llevamos jugando Yo nací, no, 3, sí Hasta la basura se separa Es que por irme por el turbo ya no me dio tiempo Nada Sacala, sacala, sacala Dónde debe ver a sus compañeros Gracias, gracias Ay, cálmate Haz tu gol de SuperDracon, güey Ya, güey, déjame, en empate, en empate Vámonos a tiempo extra Ay, damo, güey Ea, ea, ea Ah, güey, ya Ya cagué Ya cagué Da cagué Da cagué Da cagué Da cagué Dijime El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!